Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita telmadera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá mi la maldita primadera Que sueño, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero, te quiero Y aunque no quieras, sin querer no pienso en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá mi la maldita primavera ¿Qué importa, sí? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Déjame amarte Como si el amor te quiera Y aunque no quiera Sin querer no pienso en mí ¿Qué importa, sí? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, para ti, para mí La maldita primavera La maldita primavera Vengo de donde el viento Y voy para donde el sol Libre de pensamiento De nacimiento soy soñador Libre de pensamiento De nacimiento soy soñador Pájaro enamorado Si sabes de pasión Préstame una tonada Para ponérsela a mi canción Es para mi adorada Para llevársela a tu balcón Sembrador de amor Sembrador de amor Libre de pensamiento Libre de pensamiento Del nacimiento soy soñador Libre de pensamiento Del nacimiento soy soñador Sueño con la montaña Sueño con tu calor Sueño que en las mañanas Por mi ventana Nos bañe el sol Sueño que en las mañanas Por mi ventana Nos bañe el sol Córreme con tus brazos Tapa mi desnudez Préndeme con tus besos Y nada quiero saber después Préndeme con tus besos Y nada quiero saber después Sembrador de amor Sembrador de amor Libre de pensamiento Del nacimiento soy soñador Libre de pensamiento Del nacimiento soy soñador Sembrador de amor Sembrador de amor Libre de pensamiento Del nacimiento soy soñador Libre de pensamiento Del nacimiento soy soñador Sembrador de amor Sembrador de amor Libre de pensamiento Del nacimiento soy soñador ¿Qué vienes a hacer a ti? Vengo a pedirte perdón Márchate Márchate No quiero nada contigo Sabes que yo te quiero ¿Dónde esté ese amor? Si te ves con otra ¿Dónde esté ese amor? ¿Qué dices tenerme? ¿Dónde esté ese amor? Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón El amor El amor, si no se demuestra, no tiene valor, ¿para qué recibe? El amor, si no se alimenta, no tiene razón, ¿para qué se sigue? El amor, si no se demuestra, no tiene valor, no tiene motivo El amor, si no se alimenta, para que el perdón, no tiene sentido Sabes que yo te quiero, donde esté ese amor, si te ves con otra ¿Dónde esté ese amor? ¿Qué dices tenerme? ¿Dónde esté ese amor? Dentro de mi corazón El amor, si no se demuestra, no tiene valor, ¿para qué recibe? El amor, si no se alimenta, no tiene razón, ¿para qué se sigue? El amor, si no se demuestra, no tiene valor, no tiene motivo El amor, si no se alimenta, para que el perdón, no tiene sentido El amor, si no se demuestra, no tiene valor, ¿para qué recibe? El amor No quiero preguntar tu vida, ni tu pasado No quiero preguntar tu vida, ni tu pasado Me basta con saber que me amas, y te amo El alma sabe lo que es bueno, y lo que es malo Por eso apuesto todo mi futuro, a tus manos Lo que pasó, lo que es malo Y queda en el pasado, lo que se fue, se fue Y hay que olvidar algo, lo que será, será Si hoy lo comenzamos, te invito corazón A inventar un nuevo amor, a mi lado No puedo dividir tu risa, ni tu silencio No quiero compartir tus besos, ni secretos Te quiero solo para mí, con todos tus defectos En este mundo amor, no hay nadie a punto perfecto Lo que pasó, pasó, lo que es en el pasado Lo que se fue, se fue Y hay que olvidar algo, lo que será, será Si hoy lo comenzamos, te invito corazón A inventar un nuevo amor, a mi lado Lo que pasó, pasó, y que es en el pasado Lo que se fue, se fue, y hay que olvidar algo Lo que será, será, será Si hoy lo comenzamos, te invito corazón A inventar un nuevo amor, a mi lado Lo que se fue, se fue, se fue, se fue Con todo el corazón, ¿de qué sirve sufrir el deber Lo que se fue, 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 Eras el sol, eras la luz que trae a ti No os compras, hoy eres tú, por tu traición Me voy lejos de aquí No me pueda olvidar de qué sirve querer que tu amor ya perdí En un vuelto de la tarde Tú eras el sol, eras la luz que me alumbra Obstunidad, hoy eres tú, por tu traición Me voy lejos de aquí No me pueda olvidar de qué sirve querer que tu amor ya perdí Y no encuentro la paz No me pueda olvidar de qué sirve querer que tu amor ya perdí Y no estés pensando que no he de querer No me desesperes No preguntes nada Que todo es posible si lo quieres tú Los besos no se piden, los besos se roban Tómame en tus brazos y hazme feliz Me dije en silencio mientras le miraba No me desesperes No me desesperes, no preguntes nada, que todo es posible si lo quieres tú. Los besos no se piden, los besos se roban, tómame en tus brazos y hazme feliz. Me dije en silencio mientras le miraba y nunca en mis ojos le lloró. Los besos no se piden, los besos se roban, tómame en tus brazos y hazme feliz.